Ascensión Ucendo, gerente de Barcafetería Marchas, recogía de manos del alcalde criptanense Antonio Lucas Torres el diploma que la acredita como ganadora de la última edición del concurso de tapas Tierra de Gigantes, organizado por la Asociación de Hosteleros y el Ayuntamiento. Y es que su tapa, Delicia Ibérica, ha contado con el apoyo mayoritario de los participantes en esta edición, otorgándole la máxima puntuación. Una Delicia Ibérica cuyo secreto, tal y como explicaba su autora, ha sido la salsa. En esta línea agradecía a los clientes el apoyo recibido a la hora de puntuar su tapa. La salsa que llevaba es una crema de maíz y unos sabores ahí mezclados y a la gente le ha gustado. Agradecido a todo el público y darle las gracias a todo el mundo que me ha apoyado y a la gente que tenía aquí trabajando. Además de este reconocimiento, miembros de la directiva de la asociación, encabezados por su presidente Jerónimo Olivares, entregaban también los premios del sorteo a los ganadores. Premios dotados con un fin de semana en un hotel, un cheque de 100 euros para gastar entre los establecimientos participantes y un lote de vinos. Premios que este año han sido para Beatriz Barrilero, Iris Fernández y Dubia Paricio, a quienes Olivares felicitaba destacando que esta edición ha sido todo un éxito, tanto en calidad como en participación. Se ha dado muy bien, la gente ha respondido bien, la austerería ahora mismo en el plan en el que estamos de asociación y de las tapas y eso, la gente también contribuye muy bien a cada uno en lo suyo y bueno, pues otro año más, otra edición más que hemos tenido y que hay que valorar satisfactoriamente. Vamos poniendo un listón muy alto y cada año pues si se nota que hay mucha calidad, la gente se esfuerza mucho a la hora de elaborar sus tapas y eso es bueno, la gente eso lo valora mucho. Felicitaciones que también compartía Antonio Lucas Torres que imponía en valor el gran trabajo que la Asociación de Hosteleros lleva a cabo de cara a poner en marcha iniciativas para revitalizar el sector, haciendo especial hincapié en la calidad y la profesionalidad de todos ellos. Yo creo que se están haciendo las cosas bien por parte de los hosteleros de Campo de Criptana. No solamente se trata de tener gente, no solamente se trata de vender el producto y de atender al turista o a los vecinos de la localidad, sino se trata de dar una calidad y bueno, pues en este caso Marchas ha ganado este primer premio, pero todos los concursantes se han esforzado por dar esa calidad que hace una hostelería de primera. Yo creo que en Campo de Criptana podemos presumir de esa hostelería y merece la pena. Eso hace que repercuta en otros sectores y en otros ambientes y yo creo que es bueno contar con los mejores. Cada día que pasa, pues no solamente se cuenta con el producto, sino con la atención al cliente. Tras estas manifestaciones y la entrega de premios, organizadores y agraciados volvieron a disfrutar de la delicia ibérica.